En este video veremos cómo retirar dinero de un monedero Swart Wallet. En primer lugar, abra la aplicación Swart Wallet en su teléfono móvil. Asegúrate de iniciar sesión aquí. Si no has iniciado sesión, puedes registrarte para crear una cuenta. Vaya a la opción cartera que se muestra en la parte inferior. Aquí puedes ver diferentes criptomonedas. Pulse sobre USDT que se muestra aquí. Elija la opción transferir y seleccione economía de sudor. Introduzca su nombre de usuario o correo electrónico que se muestra en el área determinada.